Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en el día de hoy análisis top 5 y unboxing de Treat Myself de Meghan Trainor aquí en mi rinconcito musical Hace unos días se ponía a la venta y esta vez por fin el nuevo disco de Meghan Trainor después de rehacer el disco no sé cuantísimas veces, de retrasarlo no sé cuantísimas veces Mira, al fin aquí lo tenemos y aquí quería hablaros de él y también enseñároslo y todo eso A mí Meghan Trainor, vamos a comenzar ya hablando de ella, en el primer disco, Title, fue un boom y a todo el mundo le encantaba, pero a mí sinceramente no me dijo mucho Es más, el disco lo disfruté más después de escuchar el segundo que cuando salió Tenía muy buenas canciones, todo eso, pero bueno, a mí su disco favorito y ya lo adelanto es el segundo Pero bueno, aquí tenemos Treat Myself que es del que hemos venido a hablar y sinceramente, a ver, partes buenas y partes malas Me ha gustado mucho el disco, lo voy a dejar claro por mucho que vaya a decir luego cosas, ¿vale? Me ha gustado mucho, hay canciones mejores, hay canciones peores como en todos los álbumes pero a mí me ha gustado ¿Qué pasa? Que no sé hasta qué punto es positivo lo que ha hecho Meghan y es cambiar las canciones porque las que iba sacando no tenían éxito Sí que es cierto que, vale, te puede dar un cierto miedo, pero claro, luego es como, ¿y ahora qué hago? Entonces, ha quedado un disco que quizás no es muy cohesivo, que para mí esto tampoco es malo ¿Vale? Pero también considero que si tú crees en tu producto y crees en lo que vas a hacer pues tira para adelante Pero bueno, oye, que no es una crítica Yo lo digo por Meghan porque yo creo que, sinceramente, pues bueno Mi opinión, pero bueno Ahora ya tenemos esto y esto, lo tenemos que juzgar Es un disco que a mí tiene 15 canciones pero se me pasa bastante rápido La mayoría de las canciones son cortas y, no sé, muy fáciles de escuchar Tiene un sonido... No puedo decirlo No puedo decir esto Porque no tiene un sonido, tiene bastantes Y esto es lo que ya he comentado un poquito antes Es un poco cambiante Y una cosa que me ha pasado y me he dado cuenta al evaluar y tal es que me gusta más la segunda parte del disco que la primera parte del disco Oye, normalmente, no sé por qué, me suele pasar al revés Perdonar mis gallos Tengo la voz así un poco regulera Yo no sé qué me pasó últimamente Así que bueno, es un disco que en líneas generales, como digo, es disfrutable En cuanto a letras está bastante bien Creo que tiene una variedad Dentro de que... A ver, no habla de todo aquí Pero sí que tiene una cierta variedad Y bueno Tenemos colaboraciones Tenemos bastantes Voy a leerlas para no dejarme ninguna Con Mike Sabath Con Nicki Minaj Con Lennon Stella Sasa Sloan Con Pusy Cat Dolls Que luego hablaremos Eiji Mitchell Y yo creo que ya está Un montón de colaboraciones Es la moda Así que nada Vamos ahora a hablar de mis 5 canciones favoritas del disco Y después también tendréis la media El top de todas Como ya sabéis, este tipo de vídeos últimamente me gusta el concepto de ellos Así que nada más En el top 5 se encuentra Blink Es una canción que ya pudimos escuchar antes de la salida del disco Y a mí me encantó O sea, dije Por favor Esta Megan Que tenga más canciones y así el disco Y finalmente Pues se ha quedado en el puesto número 5 Así que me ha traído canciones que me han gustado más Aunque bueno También habíamos escuchado bastante del disco antes Pero bueno Este Blink a mí me lo da todo Creo que es un bop Que además gana con las escuchas Así movidito Y muestra a Kesa O sea, Kesa Claro Claro Es que como estas dos artistas han ido a la par Y el último vídeo ya habéis visto Que es el de Kesa Yo ya las mezclo Así que no Megan Muestra a Megan Muestra a Megan como es Y a mí eso me gusta muchísimo En el puesto número 4 He dejado a After You Quizás A primeras escuchas Dices Bueno, oye Que es una buena canción Pero Es que poco a poco va ganando Y es Tan linda A mí me ha parecido una balada Muy linda Queda muy bien con AJ Mitchell Sí que es cierto que Yo no lo sabía porque no escuché el EP Que sacó Megan Trino el año pasado Que allí estaba Según he escuchado En solitario Y que gusta más Tendré que hacerlo Tendré que hacerlo Pero a mí en esta versión en dúo Me ha parecido Preciosa Así que la he tenido que colocar En este puesto Número 4 Medalla de bronce Para No excuses Y se salvó Y la decidió meter en el disco Y yo leé ella Porque me gustó muchísimo Desde que la escuché Y yo decía La vamos a perder Pero no Es que es un temazo Es otro Bob Como decía de Blink Pues este me parece otro Bob Y a mí Me gusta muchísimo En la medalla de plata Se encuentra Evil Twin Otra canción que ya habíamos escuchado Me encanta la letra Me encanta la letra Es que es como el ángel Y el demonio La hermana gemela En este caso Y me gusta muchísimo La letra De verdad Y el sonido Quizás te esperarías Que una canción de otro estilo Pero es otra petardada Buena A mí ya sabéis Que este estilo Tricky Tricky Me gusta mucho Y por eso La coloco en este puesto Número 2 Y en el puesto Número 1 Mi canción favorita Del disco Es Genetics Con Pussycat Dolls Con Nicole Leser Singer O como se diga No sé Yo había escuchado La canción en solitario Y la verdad Que tampoco es que Este featuring Aporte nada nuevo Pero sí que me parece Una canción Muy buena Que a mí Se me queda Todo el rato En el cerebro Me gusta muchísimo Y es eso A ver Entiendo que ya han puesto Featuring Pussycat Dolls Porque ahora están de vuelta Ti titi titi Es que ves los créditos Y en los créditos mismos Ya anuncian Es Nicole Y han metido Nicole Tampoco te creas tú Que mucho Entonces pues bueno Pero ninguna queja Porque me parece Un temazo Sinceramente Así que hasta aquí El top 5 De este álbum Y ahora Como siempre Tendréis el top Del 1 al 15 Y la media del disco Hablamos luego. Bueno, pues un 8,45. Y antes se me colaba quesa en este vídeo. Y oye, qué casualidad, ni he hecho apuestas, la media me sale igual. 8,45. Como digo, es un disco muy disfrutable, que me gusta mucho. La gente me dice, es que a ti te gusta todo. No. Lo que pasa es que también, vuelvo a recordarlo, yo en este canal hablo de lo que me gusta. Hablar de lo que no me gusta me da un poco de pereza. Oye, mira, así lo digo. Me ha gustado, tiene altibajos, como no, aquí la gente pues igual me dice que como he dejado la colaboración con Nicki Minaj tan abajo. Porque está encantado todo el mundo, pero oye, es mi ranking, es personal, no pasa nada. Y nada, pues eso, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo os lo recomiendo, la verdad, sinceramente. Y darle una oportunidad que la pobre, a mí me parece un dulcecito de chica y se merece que lo escuchéis. Así que nada más, si os ha gustado el vídeo, like, os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán por aquí, además de la cajita de descripción. Y nada más, nosotros nos vemos en un próximo vídeo.